Porterólogos, sean bienvenidos a un nuevo video Hoy tenemos entrenamiento en otro lugar que no es en Marset Vamos a entrenar a unas canchas que están como a cuatro paradas de autobús Vámonos nosotros que ir un poquito más temprano de lo habitual Ayer se me cayó... ojalá no se me caiga la cámara Uff, no Bueno, ayer se me habían caído unos calcetines Que ya no están, o sea, se me cayó uno nada más ahí Ahí se me cayó un estilo True Socks No recuerdo cómo se llama la marca ahorita Que me gustan mucho Qué lástima que ya usaremos estos adidas normalitos hoy Creo que ya suele cambiar los dos AirPods Nuestro celular, tarjeta de metro Ya es hora, vamos con un minutito de venta No, no hablo español Ni poquito? No, poquito más No, no hablo inglés Solo chino Allá se ve el mar La verdad, ya empieza a ser sol, gracias a Dios, extraña muchísimo eso Pero bueno, el agua todavía sigue bien fría Yo creo que vamos a tener que esperar como dos meses más para poder entrar al mar Que a mí me fascina la playa Algo que le quiero decir a la gente ¿De dónde eres? Querétaro, México Sí, no conozco otro Querétaro ¿Eh? ¿Todo? ¿Eh? ¿Todo? Suscribanse, güey Sí, güey Estamos terminando de entrenar, son las 5 y media Ahorita vamos a llegar a hacer ejercicio Porque me he dado cuenta que los porteros muchas veces Hacemos más en el calentamiento que en el partido en sí Hoy hicimos partido y no nos tocó mucho Tenemos que llevar los balones A ver, nos lleva Juk ¡Oh! 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 ¿Estás ahí? ¡No! Amores ¿Sabes? ¿Nos sabes las exciones? Tiro de mi chico Pizza ¿Qué te hace? Tiro de mi chico Represento Miami Florida 352 ¡Puro gringo! 305 ¿No sabes? 305 ¡Fut Miami Florida! ¿No sabes? ¿Qué te están diciendo? 305 Miami Florida Llegamos a la estación Tengo que llevar los balones Y a los porteros nos encargaron Traerlos de regreso Y bueno eso haremos También vamos a recoger Un USB que tenemos aquí en Marsef Que es donde graban los partidos Entonces para el día de partido Ya vamos a tener doble ángulo Incluso algunos partidos Por ejemplo el pasado Que espero subirlo Solo se grabó una parte Porque en el gol se cayó la cámara Ya nunca la acomodé Con ese video vamos a poder completar Y es un ángulo que se ve en todas las jugadas Entonces para jugadas donde la GoPro no se vea Va a quedar excelente Justo ahorita vamos a recoger el USB Con todos mis partidos Justo el día de hoy cumplo dos meses Hoy es 16 El día de hoy cumplo dos meses Que me fui a México Mañana cumplo dos meses acá Que rápido se pasa el tiempo Va a quedar el cubrebocas Vengo aquí solo Ya empezó a oler el hombro Ahora sí Pero ya vamos a llegar Es allá Aquí Tenemos Como cuatro posibles días de partido En esta madrecita Cuando yo era chiquito Los USBs eran Chao Pedro Grandotes de Batman Nos vemos Y ahora son así Así No me jodas Mira esto 128 GB Aquí Ya llegamos a entrenar El día de hoy es mi día 9 De HIIT Les cuento que me di cuenta Hace 10 días justo Que mi cuerpo había estado Regresando a su antigua forma A su forma vaya negativa Cuando tenía más panza Y por ahí de agosto Septiembre Que empecé en la universidad Y que empecé a entrenar Con el equipo de Lope De HIIT todos los días Pues llegué a la mejor forma De mi vida Por ahí de noviembre Y aquí Entrenaba todos los días fútbol Pero lo físico lo dejé de lado Entonces hace 10 días Decidí empezar a meterle A lo físico Y hacer Además del entrenamiento diario Sea en la mañana Y en la tarde 25 minutos 30 minutos De HIIT todos los días Para no perder el ritmo físico Hoy es mi día 9 La neta No me No quiero Me da flojera Pero Lo tenemos que hacerlo familia Porque creo que El verdadero skill O la verdadera habilidad Para crear cosas increíbles O hacer Las cosas que nos propongamos Es Pues hacer las cosas Cuando no queramos hacerlas Y en este momento Me voy a flojar hacer ejercicio Pero Pues vamos a darle De todas maneras familia Aquí tenemos Los días de partido Lo toca guardar bien Es demasiado chiquito Pues listo Ya Estamos cambiados Vamos a meterle Un bloque de dos ejercicios 40 segundos De trabajo 20 de descanso Va a ser yo creo que Dos bloques Y un poco más Depende de cómo me sienta Porque Bueno ya entraré en la mañana Entraré en la tarde Pero No fue tan exigente Así que lo voy a meter ahorita mucho Vean cómo estoy Seguramente acabaré empapado En unos 25 minutos Más o menos Pues vamos Ya Terminé Terminé Espera Hicimos 28 minutos Hice Dos rondas Y tres ejercicios más Lo logramos familia Día 10 Día 10 Excelente La verdad Les tengo que decir que Es increíble Cuando uno le va a flojer a algo Aún así va y lo hace Terminándose una sensación O por lo menos en el ejercicio Como liberador Entonces si a ti te está dando a flojer Hacer ejercicio Por favor ve y haz ejercicio Te juro que nunca te vas a arrepentir Vamos a bañar Yo sé que no es mucho ni nada Pero la verdad es que Se siente bien Hacerlo ya 10 días Vamos a hacerlo mucho más Buscaré llegar No solo a mi antigua forma Sino a la mejor forma Que he llegado jamás Antes de llegar a la Ciudad de México Que será como en agosto Y pues me gustaría hacer Si quieren que les comparta mi proceso Incluso Me compré ya una Pesadora No sé cómo Una báscula Ahí está Listo Ya me terminé de bañar Ya estoy más descansadito Y nada más quería aprovechar Familia para darles las gracias Simplemente les quería dar las gracias Por el apoyo que me dan La verdad estoy agradecidísimo De poder crear contenido para ustedes Espero que ya les esté gustando Y les esté aportando algo Aunque sea les esté dando Un poquito de alegría Un poquito de cosas buenas O de ganas Pero espero que les esté dejando Algo positivo Sobre todo familia Y bueno si eres nuevo en el canal Por favor suscríbete Y también Si te está gustando el contenido Dale like Por favor Es bien importante los likes Ahorita en YouTube Ya vamos a llegar también A los 70 mil suscriptores Chequense cómo está La neta está bastante Desagradable Pero Una, dos Ahí va Esa gran forma que alguna vez Que no era gran forma Es La verdad no era una forma grande No era una gran forma Simplemente yo estaba más flaco Tiene un poco más de fuerza Cómo habrá una gran forma grande Oh mi